La Universidad Internacional y muchísimas multitud de observatorios internacionales hacen referencia continuamente a la situación de Somalia y exponen que las violaciones de derechos humanos y la corrupción masiva han dado lugar a una absoluta falta de instrumentos estatales para garantizar los mínimos de seguridad que permitiría que el Estado somalí, puesto esto entre comillas, pudiera empezar a afrontar sus obligaciones internas e internacionales. Los diferentes portavoces lo han puesto de manifiesto también desde esta tribuna. Las posibilidades reales de organizar estructuras a corto plazo para imponer la ley y el orden centralizados son en este momento mínimas, por eso estamos aquí hablando de lo que estamos hablando. Las resoluciones de la ONU, la decisión común de la Unión Europea, amparando la formación de fuerzas de seguridad somalíes en Uganda, son un paso, a mi juicio, positivo para intentar enmendar la situación y apoyar al país. Desde ese punto de vista, Unión Progreso y Democracia ve con buenos ojos la implicación de la Unión Europea y anuncio desde el primer momento el apoyo a la participación de efectivos españoles en la misión de formación en Uganda. Es verdad que hay muchas dificultades y es verdad que, como ponía de manifiesto inmediatamente antes de mi intervención el señor Llamazares, siempre hay varios relatos que se pueden hacer sesgados o menos sesgados, en fin, más o menos certeros. Pero pongamos que combinamos los relatos que podemos hacer sobre esta cuestión, el que ha hecho la ministra, el que han hecho otros portavoces, el que ha hecho el propio señor Llamazares. Las dificultades, efectivamente, son enormes desde cualquier punto de vista que lo miremos. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos? ¿No hacemos nada? ¿No enmendamos los errores, entendiendo que los hayamos podido tener? Yo creo que lo peor que se puede hacer ante una situación como esta es no hacer nada. Ese es el mayor error. Ese es, desde mi punto de vista, la mayor irresponsabilidad. Algo que nosotros, al menos yo no lo creo, como europeos, como españoles, como demócratas, no podemos hacer. Dicho esto, yo, señora ministra, quiero aprovechar la oportunidad para insistir en algo que, en otras ocasiones y en relación con esta misión, hemos planteado. Nosotros creemos que hay que aprovechar que España, en este momento, asume la presidencia de la Unión Europea para impulsar en el seno de la Unión una iniciativa más ambiciosa. Una iniciativa clara para desplegar una misión militar civil, militar civil, insisto, de la Unión Europea en Somalia, completando a la ya desplegada Operación Atlanta de la que hemos hablado. Creemos que hay que movilizar los recursos de la Comisión Europea y de la Oficina del Alto Representante para la Política Exterior de Seguridad y Defensa para coordinar un despliegue europeo integral y sin precedentes en la región. He dicho en Somalia, pero, naturalmente, parto de la base de que tiene que ser en la región. Una misión terrestre que complemente, insisto, la misión Atlanta, estableciendo un marco de seguridad y libertad de movimientos para nuestros navíos y los de la comunidad internacional, fortaleciendo la presencia del Gobierno de Somalia en la región costera desde la que, en la actualidad, operan los grupos de piratas o de filibusteros, como decía el señor Yamazares, cuestión que comparto, por cierto, desarrollar políticas de ayuda al desarrollo que aporten a las poblaciones locales de la zona una alternativa de futuro, al margen de las actividades delictivas, establecer una cooperación judicial y policial efectiva dentro y fuera de la Unión Europea, reforzar la acción exterior conjunta de la Unión Europea, creo que la acción exterior en esto también es muy importante, y aportar a los ciudadanos de la Unión Europea y, por ende, a todas las naciones beneficiadas, incluidas la propia Somalia, la seguridad que merecen por parte de los gobiernos. En conclusión, apoyamos esta participación y pedimos al Gobierno que sea más ambicioso y que lidere propuestas como las que le acabo de reseñar, porque no habrá una definitiva solución hasta que el Estado de Somalia sea una realidad y no una ficción como la que actualmente es y sea capaz de controlar su territorio, su espacio marino o aéreo, de forma eficaz y con la autoridad y firmeza que todo Estado requiere. Yo creo que, efectivamente, termino como empecé. Las dificultades son enormes, la situación, no nos podemos engañar, es enorme. Efectivamente, Somalia es un Estado inviable. En la zona se han concentrado en muchos momentos de nuestra historia muchos intereses, no precisamente democráticos. Ha habido muchas cosas que no hemos sabido hacer o que no hemos hecho bien, pero, insisto, la resignación ante la situación no es una opción. Resignarnos, perder, no hacer más por miedo a equivocarnos no es una opción. Por eso creo que, en coherencia con lo que hemos venido defendiendo, en coherencia con la propuesta que nos hace la ministra, también por respeto a tantos hombres que, en el ejercicio de su responsabilidad, han perdido la vida, como los últimos cuatro soldados que han muerto en Haití, también en su recuerdo. Y para que a nadie se le olvide que todas esas acciones merecen la pena, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de lo que somos como europeos, es por eso que apoyo esta misión y que le pido al Gobierno que sea un poquito más ambicioso y que plantee esta iniciativa. Gracias por ver el video.